buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en motorola edge 20 pro se lo puede hacer en dos modos primer modo vamos a la aplicación ajustes buscamos sonido y vibración aquí no aparece entonces pulsamos avanzado vamos más abajo y ya tenemos no molestar desactivado pulsamos y lo podemos activar ahora o desactivar ahora pero lo que es muy importante aquí dentro de la aplicación ajustes es que podemos programar el modo no molestar si pulsamos a las personas aparecen llamadas y mensajes entramos en llamadas y aquí podemos decidir si durante el modo no molestar activo permitimos las llamadas o podemos por ejemplo a elegir algunos contactos de los que vamos a recibir a las llamadas o tal vez podemos decidir que no queremos ninguna llamadas pero vamos a mensajes y aquí podemos decidir al revés que pues no vamos a permitir las notificaciones sobre algunas llamadas pero si queremos recibir todos los mensajes de todos los contactos aquí de todo el mundo pues si todo está programado podemos volver y cada vez que necesitáis a usar o activar el modo no molestar podéis pulsar la barra del estado deslizarla hacia abajo dos veces y aquí aparece no molestar pulsamos y en este momento está activado con la programación que tenemos que hemos establecido hace un momentito y para desactivar pulsamos otra vez y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo